A ver, yo voy a la guitarra. Sin intentar recordar, he vuelto a lo de ayer. Tú no vengas de olvidar, de ahogarme en el café. Me canso la intensidad y mis mentiras ver mi vida en Instagram. Para el universal, suena distinto, un ataque visceral. Y vuelvo a lo mismo, mi ansiedad y tu voz al treinta años sin gritar. No puedo cantar mi canción, no sé qué me ha pasado para no saber quién soy. Hoy, tú y tu afán de encajar tan lejos del diván. Me canso la intensidad y mis mentiras ver mi vida en Instagram. Para el universal, suena distinto, un ataque visceral. Y vuelvo a lo mismo, mi ansiedad y tu voz al treinta años sin gritar. Disparar, disparar, que ya no m'importa nada. Disparar, disparar ya. Disparar, disparar, que ya no m'importa nada. Disparar, disparar, que ya no m'importa nada. El daño sin gritar Todo bien, my friend He preparado café Puede parecer Que nadie te va a querer Y estoy muy separado Llegará tu llamada Aunque me brille en modo avión Responderé las señales ¿Dónde estás? Tú estaré yo Cuando crees que me ves Somos milastre Si te vas a escuchar Si te hago volver A esta fiesta hemos tenido Por olvidar lo que ha dolido Y bebernos Lo que no está escrito Llegará Paseamos en pijama Y nos vamos al Ikea Pa' meternos en la llama Y inventamos la locura Pa' querernos Lo que no está escrito Todo bien, my friend Escucha de mediotón Desde mi control Llegará tu llamada Llegará tu llamada Aunque yo siga en modo avión Responderé la señal Cuando crees que me ves Son más de las tres Si te vas a escuchar Si te hago volver A esta fiesta Hemos venido Por olvidar lo que ha dolido Y bebernos Lo que no está escrito Llegará tu llamada Inventamos la locura Inventamos la locura Pa' querernos Lo que no está escrito Que no cansen con su bla 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 Esta noche bailaremos juntas Hasta el rocatán Menos mal que voy a Marte Si tú llevas Vans los tacones Y así y eso Por si quedas con el caos Siento que miento Si cuento Que no me arrepiento De no haber llegado a tiempo Para el tiritantrau Tiritantra'u 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 Am boss monde Siento que miento Si cuento O me arrepiento Que no haber llegado a tiempo Para el tiritantra'u 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 Tiritantrau reichen how to cut Soy lo que una vez dijo cualquiera Cuando casi no sabía ni lo que quería ser Soy cada tormenta en un verano Un poema inacabado y una despedida Soy aquella tarde en nuestro banco Sin saber que se acababa y no te volvería Pero soy un 27 de diciembre Perdonando a un desgracia aunque no lo merecí Yo soy tan poco particular Tan libre como quiera Tan parada y tan sudad Tan incontrolable Tan incontrolable Soy ese suspiro de mi madre cuando me iba por la noche y ella no dormía Yo soy como me miran los extraños cuando juro que no escucho lo que ellos me gritan Y soy tan poco particular Tan libre como quiera Tan parada y tan sudad Tan incontrolable Tan irrecuperable Tan incontrolable Te buscan como el aire Y siempre llega tarde Tan incontrolable Tan incontrolable Tan incontrolable No sé a qué se debe este temblor que me recorre No sé a qué se debe este temblor que me recorre Tan incontrolable Tan incontrolable Tan incontrolable Tan incontrolable Tan incontrolable Pierth Estudado 11 El Mandeja de plata Me encantas, me fascinas Y me lanzo de cabeza a la piscina Tan irracional Tanta convocción hay mi corazón Cuando salga el sol pediré perdón Me quedo dormida en tu salón Vaya viada Si preguntan, cari, tú por favor no digas nada Tengo más mensajes de mis padres y mi gente que lunares Por el cuerpo que me quedan por comerte Me llamas, me atrapas Me lo prendes de maneja de plata Me encantas, me fascinas Y me lanzo de cabeza a la piscina Tan irracional Tanta tentación hay mi corazón Cuando salga el sol pediré perdón Na, 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 na Me gustas más que un cuento criminal Me gustas algo más de lo normal Me gustas más que un buen documental Na, 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 na Me gustas para bien y para mal Me gustan marihuana, tequila y sal Me gustas cuando rotas la llanada Te llamas, me atrapas Me lo prendes de maneja de plata Me encantas, me fascinas Y me lanzo de cabeza a la piscina Tan irracional Tanta tentación hay mi corazón Cuando salga el sol pediré perdón Tanta tentación hay mi corazón Cuando salga el sol pediré perdón Una, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 Oye que has entrado, escucha atentamente Recoge la manzana, abraza la serpiente Hace mucho tiempo nadaba, bastante niebla Si sientes que te tienta a extinguirte entre la luz Extinguirte entre la luz, extinguirte entre la luz Cuando todo se apagaba, ¿dónde coño estabas tú? Extinguirte entre la luz, extinguirte entre la luz Cuando todo se apagaba, ¿dónde coño estabas tú? ¡Fight! Aquí dentro somos uno, que acaricia tanto ruido Y si bailas en mis llamas, coronamos la fiesta en el más allá No olvides que te encanta ahogarte en lo que amas Los ríos se han teñido a juego con la luna No existe, se ha calmado la sed que tanto agaba No escuches al destino, conmigo estás mejor Conmigo estás mejor, conmigo estás mejor Cuando todo lo apagabas, ¿dónde coño estaba yo? Conmigo estás mejor, conmigo estás mejor Cuando todo lo apagabas, ¿dónde coño estaba yo? ¡Fight! Aquí dentro somos uno, que acaricia tanto ruido Y si bailas en mis llamas, coronamos la fiesta en el más allá Bienvenidos a mi luz, bienvenidos a mi luz ¿Dónde estás ahora tú? Bienvenidos a mi luz, bienvenidos a mi luz Todo el mundo que nos da, ¿dónde estás ahora tú? Bienvenidos a mi luz, bienvenidos a mi luz Todo el mundo que nos da, ¿dónde estás ahora tú? Bienvenidos a mi luz, bienvenidos a mi luz Todo el mundo que nos da, ¿dónde estás ahora tú? Conmigo estás mejor 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 Ah, 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 ah No encuentro la razón para volver a dejar de hacer lo que me nazca Nada me completa como lo hacen las croquetas Mis amigos ya no van de fiesta, ahora tienen hijos y hace hipoteca Nada me completa, la otra prende la escopeta Mis amigos ya no van de fiesta No sé de quién me ganaré, si puedo a ti o a él Todos se creen que son distintos, todas las veces es lo mismo Siempre dejo un caminito con migas de pan, pero en este cuento no hay feliz final Porque parece tan distinto, sí, siempre es lo mismo No encuentro la razón para volver Nada me completa como lo hacen las croquetas Mis amigos ya no van de fiesta, ahora tienen hijos, jefe y hipoteca Nada, nada me completa, trata de irme la escopeta Mis amigos ya no van de fiesta Ha, 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 no No encuentro la acopeta Si, no, no, yo no va de fiesta, mira.. O sea, lo digo.. ...no, no yo no bodies TH of all alone No hay nada me completa como lo hacen las croquetas Mis amigos ya no van de fiesta Ahora tienen hijos, jefe, hipoteca Nada, nada me completa La tránsula y la escopeta Mis amigos ya no van de fiesta No Sobredoramos las líneas de nazar Y dibujé las mapas en tu espalda Tu fuiste cuando más me hacías falta Yo no quiero que me vengas a buscar Porque no te espere, que te sienten que están Si tú no pides mi mano a mi papá Yo te pido, no me vuelvas a llamar Cuando llega la película al final Y los créditos contigo nunca están Yo no busco ir a tu vida hasta la luna Yo contigo solo quiero una historia normal Una, una historia normal Una, una historia normal Una, una historia normal Una historia, una historia normal Si caemos de titanic en el bar Yo te dejo a mi ladito un besito pa' tocar No me vengas a mi casa con carteles Que no puedo, no me encantan las demás Cuando llega la película al final Y los créditos contigo nunca están Yo no busco ir a tu vida hasta la luna Yo contigo solo quiero una historia normal Una, una historia normal Una, una historia normal Una, una historia normal Una historia, una historia normal No me traigas flores, no, ni bombones Cuando salga mi balcón no me llores No me traigas flores, no, ni bombones Cuando salga mi balcón no me llores No me traigas flores, no, ni bombones No me traigas flores, no, ni bombones Cuando salga mi balcón no me llores Una, una historia normal Una, una historia normal Una, una historia normal No estoy demasiado bien Tampoco tengo por qué llorar Ya lloré Me llevo dentro pero no se ve Quiero fuera pero no se va Me estoy marcando un baile Y no he invitado a nadie Ya no pienso en ti No, 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 no te quiero en mi fiesta Vente de mi fiesta Vente de mi fiesta Vente de mi fiesta Vente de mi fiesta No, 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 no te quiero aguantar ya más Vente de mi fiesta 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 No, 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 no te quiero aguantar ya más Vente de mi fiesta Las decisiones, esto me voy mal, ya lo sé. Me estoy marcando un baile y no he invitado a nadie. Ya no pienso en ti. No, 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 no te quiero en mi fiesta. Vente de mi fiesta. No, 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 ya no quiero aguantarte más. No quiero aguantarte más. Oh, 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 que ya son los cinco. No, 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 no sé cómo parar. No, 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 no te quiero en mi fiesta. Vente de mi fiesta. No, 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 no sé cómo parar. Más de cientos años ya hablábamos sin miedo, corríamos sin prisa, nadábamos en cuero. La hora de reteo, mirados en el suelo Lo que ahora son stories, solo eran recuerdos La vida era más fácil, sabiendo menos de lo que sé Si te invitan a elegir entrevivir O pasarme una noche de verano junto a ti Recorriendo los noventa, escuchando Britney Spears Previviendo aquella fiesta en la que te conocí Si alguien se pregunta por qué nos encantamos Diremos, somos niños del siglo pasado Bailaremos todos como perros Pidiéndonos arriba, comiéndonos a besos Bailando con los vivos, cantando con los muertos El sol no nos molesta, vinimos para esto Los niños del siglo pasado Robamos cigarrillos, mentimos con descaro Si a mamí le molesta, lo hacemos encantados Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis Give it to me, baby Michael Jordan in your face Si alguien se pregunta por qué nos encantamos Diremos, somos niños del siglo pasado Bailaremos todos como perros Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, 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 Cantando con los vivos, cantando con los muertos, el sol no nos molesta, vinimos para esto, los niños del siglo pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!